Buenos días, fue desarticulada esa organización criminal que delinquía en el sector de San Victorino, la Plaza de la Mariposa y también muy cerca a la avenida Caracas con calle 13 en el centro de Bogotá. Eran conocidos como los cabras quienes atacaban a sus víctimas con puñales en mano y les quitaban todas sus pertenencias, eran hurtados, se les responsabiliza de aproximadamente 500 casos de hurto que se presentaron desde el mes de noviembre de 2015 al mes de septiembre de 2016 cuando se dio con su captura. Quienes lideraban esta organización criminal eran dos hermanos conocidos como alias Guti y alias Machete que ya tenían antecedentes delictivos y quienes habían cambiado sus identidades para poder evadir a la policía y a las autoridades que estaban detrás de ellos. Además, pues eran tres generaciones de personas que conformaban esta banda que ya venían delinquiendo en el centro de Bogotá. La policía tiene un estimado que llevaba 15 años delinquiendo en el centro de Bogotá, robando a los ciudadanos, quitándoles todas sus pertenencias. Por último, hay que decir que también intimidaban a los comerciantes de las zonas donde delinquían para impedir que fueran denunciados y las autoridades lograran dar con su paradero. La información que tenemos desde la estación de la policía metropolitana de Bogotá, Gerson Caucha, Cable Noticias.